Y vea lo que informó la Fiscalía General del Estado el día de ayer, aseguró que capturó en el municipio de Jojutla al presunto jefe de plaza del CDS en la zona sur poniente de Morelos. De acuerdo con la información, los agentes de investigación criminal capturaron aquí en Jojutla a este individuo considerado jefe de plaza del grupo delictivo Cártel de Sinaloa al ser encontrado en posesión de metanfetaminas. Fue la tarde de lunes cuando los detectives aseguraron a quien dijo llamarse Jorge Luis, alias el Sinaloa, de 26 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, probable, dice la Fiscalía, probable encargado del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en localidades de la zona sur del estado de Morelos. El hombre fue ubicado en el callejón del Pochote, colonia El Zapatito, perteneciente al municipio de Jojutla. Bueno, pues ya está detenido. Durante la aprehensión se le encontró en posesión de 36 posibles dosis de la droga conocida como Cristal, que también fue puesta a disposición de la autoridad. De acuerdo con información proporcionada por el Sistema Plataforma México, José Luis cuenta con dos registros por delitos contra la salud, tanto en la zona sur como oriente del estado de Morelos. Reportes de inteligencia indican que este hombre fungiría como jefe de plaza del grupo criminal Cártel de Sinaloa, en los municipios de Tlaquiltenango, Zacatepec, Laltizapán y Puente de Ixtla. Gracias. 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 Gracias.